Quisiera amarte menos A veces ni quisiera seguir amándote mujer Y si dejo de amarte sin ti no sé qué hacer No sé por qué te quiero, no puedo comprender No sé por qué te quiero, no puedo comprender Y si dejo de amarte mujer sin tu amor yo me muero Y si dejo de amarte mujer sin tu amor yo me muero ¿Quién me dará caricia si me deja? ¿Quién me dará el amor con tanta luz? ¿Quién cruzará los besos aquí en mi boca? Con ansia loca como lo haces tú No sé por qué te quiero, no puedo comprender No sé por qué te quiero, no puedo comprender Y si dejo de amarte mujer sin tu amor yo me muero Si dejo de amarte mujer sin tu amor yo me muero ¿Quién cruzará los besos aquí en mi boca? ¡Uy! 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 ¡Au! Quisiera amarte menos pero no puedo vida mía ¡Ay! Y si dejo de amarte desesperada es miagonía A veces ni quisiera seguir amándote mujer Y si dejo de amarte sin ti no sé qué hacer No sé por qué te quiero No puedo comprender, no sé por qué te quiero No puedo comprender Y si dejo de amarte, mujer, sin tu amor yo me muero Y si dejo de amarte, mujer, sin tu amor yo me muero ¿Quién me dará caricia si me deja? ¿Quién me dará el amor con tanta luz? ¿Quién cruzará los besos aquí en mi boca? Con ansia loca, ¿cómo lo haces tú? No sé por qué te quiero, no puedo comprender No sé por qué te quiero, no puedo comprender Y si dejo de amarte, mujer, sin tu amor yo me muero Y si dejo de amarte, mujer, sin tu amor yo me muero ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! Gracias por ver el video.